Si tienes un sistema de Rode, te estarás preguntando si merece la pena añadir un micrófono de corbata, como el Lavalier Go o el Lavalier 2. ¿Podrás conseguir un sonido más profesional utilizando alguno de estos dos micrófonos? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. No solo la diferencia entre el Lavalier Go y el Lavalier 2, y te aseguro que tienen diferencias importantes, sino que también lo vamos a comparar con los micrófonos que vienen incorporados en los transmisores. Y no solo eso, además te voy a mostrar el sonido que puedes conseguir con estos micrófonos si editas el audio. En realidad, así es como suena el Lavalier Go sin editar, y esto es lo que puedes conseguir cuando haces posproducción con estos micrófonos. ¡Empezamos! En realidad, así es como suena el Lavalier 2 sin editar, y esto es lo que puedes conseguir cuando haces posproducción con estos micrófonos. ¡Empezamos! Si dedicas un tiempo a editar el audio, la diferencia puede ser abismal. No solo se trata de ecualizarlo, sino también de normalizarlo y tratar de conseguir un gran sonido independientemente del dispositivo en el que se reproduzca tu vídeo. Es por eso que he creado una serie de presets para añadirlos a mis vídeos. Tengo uno por micrófono y además he incluido presets para voz de hombre y para voz de mujer, por lo que con un clic puedes conseguir un sonido alucinante. Si te interesa, están disponibles en mi página web aprendefotoyvideo.com y con la compra de los presets te ofrezco además un tutorial con los puntos más importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de micrófonos para conseguir un sonido de gran calidad. Te dejo el link en la descripción. El principal uso de un micrófono como el Lavalier Go o el Lavalier 2 de Rode es en las entrevistas o cuando grabas a alguien y no quieres que se vea la petaca, porque admitámoslo que son un poco antiestéticas. Un micrófono Lavalier queda disimulado, y por qué no decirlo, pues incluso más profesional. Pero es verdad que un micrófono de corbata a la vista da un aire más de entrevista formal o de telediario. Si grabas documentales o escenas narrativas, hay uno de los dos que destaca sobre el otro con diferencia. Pero antes de contarte cuál gana y por qué, déjame mostrarte las diferencias que hay entre estos dos micrófonos. Lo primero que llama la atención es el tamaño de la cápsula. El Lavalier 2 tiene una cápsula más grande y Rode dice que ofrece más calidad de sonido, una calidad superior. Pero aunque sea un poquito más grande, tiene un diseño muy plano, lo que hace que quede muy bien y disimulado a la hora de colocarlo en una persona. En este caso, es este. Otros micrófonos como este que tengo de Sennheiser son más grandes y un poco menos estético. Cuando le pones el antiviento, la verdad, pues que se nota mucho más que lo llevas puestos. Fíjate en la comparación entre el Go, el 2 o este de Sennheiser. Es muchísimo más patente, vamos, que tienes ahí un micrófono puesto. Otra de las cosas que está muy bien es que la pinza que tiene con el Lavalier 2 es muy discreta y es muy fácil de colocar. Luego te mostraré un plano detalle. Por otro lado, el Lavalier Go tiene un diseño más convencional con una cápsula mirando hacia arriba. Es decir, por aquí es donde entra el sonido. Y la pinza es un poquito menos estética que la del Lavalier 2, pero es un poco más segura. Lo único que sí es verdad es que la vuelta que le das al cable con el Lavalier 2 es más segura y la vuelta del cable con la pinza que viene con el Lavalier Go es un poquito más fácil que se suelte. O sea, que en cuanto a pinzas gana el Lavalier 2. Y en cuanto a diseño y estética, pues bueno, ahí están. El Lavalier Go es un poquito más pequeñito y el 2 es un poquito más ancho, pero al ser plano no queda nada mal. También es verdad que me las he puesto con las espumitas. Uy, si quitas las espumas, fíjate cómo queda mucho más disimulado que tienes un micrófono Lavalier puesto. Lo único que es verdad que estas espumas antiviento, pues bueno, vienen bien para pintar cualquier posible brisa o un poquito de viento que haga. Si es en interior no es tampoco muy relevante, pero al hacer entrevistas en exterior, pues sí que es interesante tener puestos estos antivientos. Un detalle que puede parecer tonto, pero para mí ha resultado ser bastante útil, es la forma del cable del Lavalier 2, que es plano. Lo que hace que sea mucho más fácil colocarlo en la pinza y que al enrollarlo no se creen esas vueltas que pueden romper el cable por dentro. Por lo que creo que a la larga puede durar más el Lavalier 2 que el Lavalier 1 si no tienes cuidado al enrollar el cable. Por otro lado, las dos cápsulas son omnidireccionales, es decir, que cogen el sonido que viene de todas las direcciones. Tienen una respuesta de frecuencias bastante plana y un ruido también relativamente bajo. De hecho, he notado yo que meten más ruido los amplificadores de la R6 que el que meten los propios micrófonos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que con el Lavalier 2 es que como tiene la cápsula mirando al frente, tienes que asegurarte de colocarla bien. Es decir, porque si la pones mirando al revés no hay mucha diferencia de sonido. Ya hice una prueba en la review que hice de los Wireless Pro, pero sí es verdad que si el sujeto se mueve y no tienes bien colocada la pinza, puedes tener movimiento de ropa que luego es muy difícil o casi imposible de quitar en postproducción. Tanto el Lavalier Go como el Lavalier 2 tienen una esfuma protectora para cuando haya una ligera brisa o para ponerla en grabaciones en interior. Sobre todo si la persona que habla se está moviendo, como te decía antes. Estas protecciones en el exterior con viento no son del todo útiles, sobre todo cuando hace mucho viento. Y aquí tienes otra diferencia y es que el Lavalier 2 viene con una espuma para exterior. En cambio para el Lavalier Go pues no existe, te la tienes que buscar. Aunque sí que existen soluciones para esconderlo en la ropa, como te voy a contar dentro de un momento. De hecho, fíjate en este vídeo estaba utilizando el Lavalier Go escondido en la ropa y fíjate el viento que hacía y lo bien que se oye. Es que el enfoque automáticamente te enfoca. Este modelo como es un poquito más antiguo, pues bueno, hay que enfocar. Una de las grandes diferencias que hacen al Lavalier 2 más profesional es la rosca de seguridad. Esto te da una tranquilidad enorme porque sabes que es imposible que el micrófono se desenganche y te quedes sin grabar el sonido. Pero ten cuidado porque a diferencia de micrófonos más profesionales como este de Sennheiser, en el que la rosca está integrada y por mucho que gires no se sale, si giras esta rosca, pues la propia rosca la verdad es que se desenrosca. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si no está enroscada del todo y pegada al fondo, puede ser que al meterla en el transmisor no se conecte del todo y no te grabe el sonido. Entonces, monitoriza siempre y mira bien en el receptor que está entrando el sonido mientras hablas por el micrófono. Porque ya te digo que como esté un poquito enroscada hacia adelante, no entra bien. Y otra cosa que tienes que hacer es para enroscarla al propio transmisor, tienes que girar el transmisor, no girar la rosca y no gires el cable, porque si giras el cable se te va a enrollar y puede ser, pues ya te digo, que se dañe el cable por dentro. Entonces, aunque es una forma un poco antinatural, es la forma correcta de enroscar el Lavalier 2 en los transmisores de los Wireless Go 2 o de los Wireless Go Pro. No sé si lo habrán hecho así para poder quitarla y poder usarla con los Wireless Go 2 o si la quieres colocar directamente en la cámara, pues para que no moleste. La verdad es que no tengo ni idea, pero es algo que me llamó la atención y sé que a Jordi Xtremera del podcast El Corte Final también le sorprendió. Si no has oído El Corte Final, te dejo un link en la descripción para que vayas ahora mismo y te suscribas a su podcast. Bueno, a la vista, cualquiera de los dos queda bien. Es cierto que el Lavalier 2 es un poquito más grande, pero tampoco es una gran diferencia, sobre todo si quitamos las espumitas como has visto antes. Ahora, donde más destaca el Lavalier Go es a la hora de esconderlo en el cuerpo, porque es mucho más fácil de esconder en la ropa, ya sea con las pegatinas de ricote o usando los Invisibilab de Rode. Y así es como yo lo suelo usar la mayoría de las veces. En cambio, el Lavalier 2, por el diseño que tiene, es más propenso a captar los ruidos de ropa. De hecho, si ves este vídeo que te dejo por aquí, podrás escucharlo. También en la review que hice de los Wireless Pro, también se nota en algunos momentos, cuando pongo que estoy utilizando el Lavalier 2, que lo tengo escondido en la ropa, verás cómo se escucha también cualquier movimiento así. Es más fácil que roce, precisamente por el diseño de cápsula que tiene. Y además, al quitar la pegatina, se quedó pegada la tapa que tiene por detrás, por lo que el Lavalier 2 no está hecho para esconder en el cuerpo con adhesivos de este tipo. En función también del uso que quieras dar a estos micrófonos, pues puede ser algo que te importe o no. Como te decía antes, en el caso de grabar documentales o cierto tipo de vídeos, yo prefiero que el micrófono no se vea. Pero si tienes un estilo más de noticias o de creación de contenido, pues puede ser algo que para ti no sea importante ni relevante. Entonces, puedes optar por el Lavalier 2 más que por el Go. Ahora, recuerda que el Lavalier 2 sí que viene con unos pelos para exterior, por lo que si tienes un abrigo con los pelos negros y vas a grabar en invierno con frío, pues es más fácil de disimular. O si eres un peludo y grabas en bañador en verano, pues igual te puedes poner esto aquí y no se te nota si tienes mucho pelo, no lo sé. Yo tengo un poquito, la verdad. Pero bueno, vamos a lo que seguramente estabas esperando, que es la calidad de sonido. Aunque durante todo este vídeo has visto que he ido cambiando entre Lavalier 2 y Lavalier Go y con distintos presets, pues bueno, vamos a hacer, te voy a poner unas pruebas un poquito más estándar, con voz de hombre y también con voz de mujer. Los griegos personificaron la memoria como la señora Nemosine. Madre de las nueve musas, se creía que había engendrado todas las artes y las ciencias. Es válido pensar que la memoria es la habilidad mental más antigua de la que derivan todas las demás, porque si no fuésemos capaces de recordar, no podríamos seguir las reglas que hacen posibles otras operaciones mentales. Ni la lógica ni la poesía podrían existir. Y los rudimentos de la ciencia tendrían que ser redescubiertos por cada nueva generación. Los griegos personificaron la memoria como la señora Nermónise, madre de las nueve musas. Se creía que había engendrado todas las artes y las ciencias. Es válido pensar que la memoria es la habilidad mental más antigua de la que derivan todas las demás, porque si no fuésemos capaces de recordar, no podríamos seguir las reglas que hacen posible otras operaciones mentales. Ni la lógica ni la poesía podrían existir. Y los rudimentos de la ciencia tendrían que ser redescubiertos por cada nueva generación. Bueno, pues aquí estoy hablando con el Lavalier 2 y el Lavalier 1 conectados a los Rode Wireless Pro en una nave industrial. Es un espacio en el que hay mucho eco, lógicamente está sin tratar. Tenemos aquí estos sofás tan clásicos y una librería por ahí, porque vamos a grabar una cosa que es muy chula, yo os lo enseñaré. Espera, le voy a quitar el plástico. Y así os puedo hablar desde aquí sentado. Como te digo, yo me estoy escuchando con bastante eco, no sé cómo lo recogerán los micrófonos, pero en una situación en la que tengas que hacer una entrevista o tengas que grabar a alguien en la que esté en un espacio acústico sin tratar y en el que haya eco, así es como se oye el Lavalier 2 y así es como se oye el Lavalier 1 conectados a los Wireless Pro. Te estarás preguntando que cómo suenan estos micrófonos también conectados con los Wireless Go 2 y si no te lo estás preguntando, yo sí me lo pregunto, así que voy a cambiar y voy a hacer la prueba. Antes de cambiar a los Wireless Go 2, déjame decirte que he puesto los micrófonos en manual, es decir, la ganancia de cada micrófono la he seleccionado en manual en el receptor y están a los mismos decibelios los dos. ¿Por qué? Pues porque los dos micrófonos los he puesto a la misma distancia de mi boca. Y luego también la ganancia de salida del receptor a la cámara está puesta manual y a un ajuste de picómetro pues para tener un sonido bueno y de calidad. Ahora sí, voy a poner los Wireless Go 2 y vamos a ver cómo se oye en esta nave industrial con tanto eco. Bueno, pues aquí te estoy hablando otra vez en la misma situación. Así es como se me oye con el Lavalier 2 y así es como se me oye con el Lavalier 1. Estoy hablando en el mismo espacio, en una nave industrial donde hay bastante eco, hay algún ruido en el techo porque hay palomas que están andando, no sé si se oirá o no. Entonces, bueno, para que veas si hay diferencia entre utilizar el Wireless Pro o el Wireless Go 2 con estos micrófonos de corbata. Bueno, ya que estamos aquí, este es el Wireless Go 2 y así se oye con el micrófono, simplemente hablando en el mismo espacio pero con el micrófono integrado en la petaquita que también está bien ver la diferencia, ¿no? cómo suena con los micrófonos en Alaméricos y cómo suena con el micrófono integrado. A ver qué diferencia hay. Bueno, pues en la misma butaca, en el mismo espacio, ahora mismo me estás escuchando con el Wireless Pro pero con el micrófono que tiene integrado para que veas lo mismo la diferencia entre el sonido de los dos micrófonos Lavalier o el micrófono que está integrado en la petaca con respecto a los Wireless Go 2. Si quieres ver una review más a fondo de los Wireless Pro o de los Wireless Go 2, te dejo por aquí dos vídeos que estoy seguro que te van a encantar o por aquí, no sé por dónde van a salir. Espero haberte aclarado las diferencias entre estos dos micrófonos y que el vídeo te ayude a decidirte sobre cuál es el más adecuado para ti. Un beso y hasta la próxima.